Hola a todos. Tras ver en el vídeo anterior uno de los principales dogmas de la biología, la transcripción del ADN en ARN mensajero y de este a proteínas, en este nuevo vídeo del tema vamos a ver cómo se copia el ADN y los problemas que pueden surgir en este proceso, lo que se conoce como las mutaciones. Empezamos. La información que contiene el ADN de todas las células de nuestro cuerpo debe ser idéntica, ya que en cada división celular se transmite casi exactamente. Para conseguirlo, cada molécula de ADN hace una réplica de sí misma en un proceso de copia que denominamos replicación. Como veis en esta imagen, la doble cadena de ADN se separa y cada cadena por separado sirve de molde para fabricar una nueva cadena. Una enzima acopla los nucleótidos correspondientes frente a los que se encuentran en su respectiva cadena molde, adenina con timina y citosina con guanina. Al final del proceso, cada nueva copia de ADN lleva una cadena molde del original y una cadena de nueva fabricación. El resultado final son dos moléculas idénticas de ADN que son una copia exacta de la molécula original, que portan la misma información genética. El problema es que este mecanismo, aunque es muy eficaz, no es infalible. En ocasiones, la secuencia de nucleótidos se copia incorrectamente y el mensaje escrito en el ADN cambia. Estos cambios pueden suponer una de las acciones que veis en esta imagen. Se puede sustituir un nucleótido por otro distinto, se puede añadir un nuevo nucleótido a la cadena y se puede eliminar o suprimir un nucleótido de la cadena. En cualquier caso, al cambiar el mensaje, la proteína que se debía formar a partir de ese gen va a cambiar en mayor o menor medida. Cada día, millones de nuestras células se dividen y tienen que copiar su ADN. Y aunque en estas divisiones se producen errores, por suerte, nuestras células tienen estrategias para detectarlos y corregirlos. Sin embargo, en ocasiones, estos súbitos y azarosos cambios en el ADN no se reparan y es cuando aparece una mutación. Estas ocurren de forma natural, pero hay algunos factores ambientales que pueden incrementarlas, lo que se conoce como agentes mutagénicos. Entre ellos destacan las radiaciones, como los rayos X, la ultravioleta o la radiación atómica, o algunas sustancias químicas como el ácido nitroso. Las mutaciones pueden ocurrir en cualquier célula del organismo, con distintas consecuencias. En células somáticas o no reproductoras, una mutación puede no afectar a la vida de la célula o del propio organismo y desaparece con el paso del tiempo porque la célula o el organismo muere, o puede tener una consecuencia más grave y producir un tumor. Si la mutación ocurre en células reproductoras, óvulos o espermatozoides, se transmite a la siguiente generación y desde la célula huevo, se transmitirá por replicación celular a todas las células del nuevo organismo. Siempre tendemos a pensar que las mutaciones son malas, pero esto no tiene por qué ser así. De hecho, son el origen de la diversidad genética. Cuando comparamos dos alelos de un mismo gen, es frecuente que haya pequeñas diferencias en uno o en unos pocos nucleótidos. El conocer todos estos mecanismos vistos en los últimos dos vídeos nos ha llevado a desarrollar un nuevo campo de trabajo biológico, lo que conocemos como ingeniería genética, que veremos en profundidad más adelante. Pero antes, veamos cómo hacer algunos problemas de transcripción, traducción y replicación del ADN.